He pensado tanto en ti que quise regresar el tiempo ¿A mi ingenuidad, a tu juventud o simplemente verte junto a mí? He pensado tanto en ti que levanté en mi mente el muro donde encarcelé ese sueño azul que tú me amabas y yo era feliz Sé que solamente loco pude haber vivido tanto tiempo así de crear un mundo incierto con la fantasía de incluirte a ti Sé que a veces fui quijote por pelear en vano, por querer vencer Sé que solamente loco pude haberte amado como yo te amé He pensado tanto en ti que casi no recuerdo apenas ¿Quién fue de los dos el que puso más para hacer de aquel principio y el final? Dime si el amor nos quemó a los dos ¿O solamente ardía el resplandor? Sé que solamente loco pude haber vivido tanto tiempo así De crear un mundo incierto con la fantasía de incluirte a ti Sé que a veces fui quijote por pelear en vano, por querer vencer Sé que solamente loco pude haberte amado como yo te amé He pensado tanto en ti que quise regresar el tiempo A mi ingenuidad, a tu juventud O simplemente verte junto a mí Sé que solamente loco pude haber vivido tanto tiempo así De crear un mundo incierto con la fantasía de crear un mundo incierto con la fantasía de incluirte a ti Sé que a veces fui quijote por pelear en vano, por querer vencer Sé que solamente loco pude haberte amado como yo te amé Sé que solamente loco pude haber vivido tanto tiempo así De crear un mundo incierto con la fantasía de crear un mundo incierto con la fantasía de incluirte a ti Sé que a veces fui quijote por pelear en vano, por querer vencer Sé que solamente loco pude haberte amado como yo te amé Sé que solamente loco pude haber vivido tanto tiempo así De crear un mundo incierto con la fantasía de crear un mundo incierto con la fantasía de incluirte a ti Sé que a veces fui quijote por pelear en vano, por querer vencer Sé que solamente loco pude haberte amado como yo te amé Sé que solamente loco pude haberte amado como yo te amé Gracias.